Bueno, esto empezó cuando yo tenía dos meses de embarazo. De ahí me empezó mi insuficiencia renal crónica. Después nació mi hijo a los cinco meses. Después esperaron un tiempo para ver si mis riñones podían funcionar. Pero no pasó eso. Por lo tanto, ella tiene que suplir su función renal y para ello tiene que realizarse tres veces por semana. Y ya lo contrario le significaría a ella que su sangre se llenaría de una serie de elementos de desecho del organismo, lo cual es compatible con la vida. Por lo tanto, ella está obligada a realizarse tres veces por semana. Ella se realiza los lunes, miércoles y viernes durante un periodo de tres horas y media. No me dan ganas de levantarme porque todos los días por medio tengo que estarme levantando a las seis de la mañana. Voy a tomar el bucepe temprano y después devolverme. Ella no puede dejarse de realizar porque como no tiene función renal haría, digamos, se descompensaría de tal manera que pondría en riesgo su vida. Por una de estas ramas, la sangre sale de ella y pasa por la máquina y llega a este filtro, donde este filtro cumple las funciones del riñón. La única manera que ella supliera este tratamiento es con el trasplante de un órgano. Y ella debería en estos momentos incorporarse a un programa de peritoneo diálisis. No se hace acá. Los centros de referencia para los pacientes a hoje son en Talcahuano. ¿En cuál hora regreso? ¿Tengo que tener una pieza especial para eso, para hacer mi tratamiento? Bueno, hay varios calvucanos que son pacientes renales crónicos que están insertos en su comunidad. Yo llamo a la comunidad de Calvucos a que se preocupe de las personas que están con ellos. Nadie está exento de esto. Y hay personas que a veces ni creen que yo me hago de diálisis. Claro, porque... Porque a veces me ven bien, porque yo nunca me trato de andar así mal, demostrando. No, me siente... Siempre con el ánimo arriba. Con el ánimo arriba. Y sigo adelante, todo. Sobre todo porque son personas jóvenes que tienen una vida por delante, que tienen niños que dependen de ellos. Y que realmente haya esa solidaridad que nosotros necesitamos para que ella cumpla su tratamiento y mantenga su expectativa de vida.